Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido en sobre ellas en diferentes bases de datos. El mandato constitucional ha hecho que el Estado colombiano avance en la construcción de un marco normativo que garantice la protección de datos personales en instituciones públicas y privadas del país. Dando cumplimiento al marco normativo que regula este tema en particular y teniendo en cuenta que actúa como responsable del tratamiento de datos, la Universidad Nacional modificó el pasado mes de abril su política de tratamiento de datos personales. Para tener un contexto y acercarnos a esta política, hablaremos con cielo, álvarez, quien se desempeña como oficial de tratamiento de datos personales de la Universidad Nacional. Cielo, bienvenida al día UNAM. Muchas gracias, Laura. Sí, encantada de estar aquí en tu programa. Cielo, existe una falsa creencia que indica que la protección de datos personales es solo asignar claves a las diferentes cuentas que hoy en día administramos en nuestro entorno digital. Pero cuéntenos desde el punto de vista técnico qué es la protección de datos y por qué se viene hablando tanto ese tema en los últimos tiempos. Sí, Laura, mira, se viene hablando de protección a los datos personales desde la constitución política con el artículo 15, como muy bien tú lo mencionas, que nos dice que todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad, tanto familiar como personal, a nuestro buen nombre, al derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se recoja sobre nosotros. Igualmente, a lo expresado en el artículo 20 de la misma constitución, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial. Teniendo en cuenta este contexto, Cielo, ¿por qué la universidad decidió crear su política recientemente modificada el pasado mes de abril? Sí, mira, ya esto ya es un mandato constitucional donde se le da relevancia a la protección de los datos personales y en este sentido y por lo mismo las entidades del Estado deben garantizar un proceso adecuado para salvaguardar la información proporcionada por los ciudadanos y para tales efectos ya a partir del 2008 sale la ley 266 por la cual se dictan disposiciones generales de la vez data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, la crediticia y comercial, que es a lo que se refiere el artículo 15 de la constitución política. Luego ya en el 2012 entra en vigencia la ley 1581 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Esta ley absorbe prácticamente a la ley 266 del 2008 o la ley de la vez data. Esta ley 1581 es reglamentada por los decretos 1377 del 2013 y el 886 del 2014, los cuales actualmente están compilados en el decreto único reglamentario 1074 del 2015 del sector comercio, industria y turismo. En este marco pues la universidad adoptó inicialmente la política de tratamiento de datos personales con la resolución 440 del 2019 y el pasado mes de abril, como tú muy bien lo mencionas, se modificó y se socializó con toda la comunidad universitaria la resolución de rectoría 207 del 2021. Si Elo, cuéntenos con qué finalidad se establece la implementación de autorizaciones de tratamiento de datos personales en la universidad. Sí, mira, es importante resaltar que para las actividades que realiza la Universidad Nacional es necesario solicitar datos personales tanto de aspirantes, de estudiantes, de egresados, docentes y trabajadores, así como de desempleados, pensionados, proveedores, contratistas o cualquier persona con la que se haya establecido una relación permanente u ocasional, por lo que la recolección de los datos se realizará en este marco establecido por la ley para el cumplimiento de la misión institucional de docencia, investigación y extensión. Entonces, también tener en cuenta que la autorización quedará exenta siempre y cuando la Universidad Nacional de Colombia, como responsable del tratamiento de datos personales y como entidad pública, actúe en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cielo, en relación con la pregunta anterior, cuéntanos qué datos se pueden recoger desde las diferentes dependencias de la universidad. Ok, mira, la recolección debe limitarse en los datos personales que son pertinentes y adecuados para el proceso que se quiera adelantar. En este sentido, se deben seguir los principios de necesidad y finalidad, teniendo como idea central tomar sólo la información necesaria y relacionada con el fin para el que se solicitan los datos personales. Cielo, cuéntanos cuáles son los procedimientos que la universidad estableció mediante la normatividad para la recopilación y protección de esos datos personales. Sí, los datos personales con información que se recoge, que se almacena, se usa o circula y a la que se le realiza disposición final, está sujeta a tratamiento por la Universidad Nacional y será objeto de protección a través de la adopción de medidas técnicas, humanas, administrativas y necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, la pérdida, uso o acceso no autorizado o fraudulento, para lo cual se atenderá según lo dispuesto en el Acuerdo 228 del Consejo Superior Universitario, que es la Política de Seguridad Informática y de la Información de la Universidad Nacional. ¿Y qué deberes tiene la universidad como encargada y responsable del tratamiento de datos personales? Bueno, aquí es muy importante conocer cuáles son las responsabilidades de la universidad como responsable. Tenemos como ejemplo la de informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten en virtud de la autorización otorgada, solicitar y conservar copia de la respectiva autorización otorgada por el titular en el formato en el que le fue registrada, respetar y conservar la información bajo las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular necesarias para impedir su adulteración, pérdida, uso o acceso no actualizado o fraudulento, entre otros muchos deberes que se tienen. Y la universidad en calidad encargada del tratamiento actualiza la información reportada por los responsables del tratamiento en los tiempos que corresponde. Cielo, yo aquí tengo una inquietud. Hay diferentes dependencias que recogen información entre esos, por ejemplo, la organización de eventos, seminarios, congresos. ¿Qué pasa con esa información que se está recogiendo en esos espacios? Bueno, esa información, primero que todo deben tener ustedes, digamos, la autorización, la autorización de las personas que asisten o por lo menos tener, digamos, ahí un aviso donde se diga que se están tratando sus datos personales, ¿no? Es muy importante siempre que comience un evento, decir para qué se está haciendo el evento y con qué finalidades, para no vulnerar los datos personales de nadie. Bueno, Cielo, y para terminar, ¿en qué caso se podría dar una transferencia y transmisión de datos personales? Listo. La Universidad Nacional, en cumplimiento de su misión institucional, como es la docencia, la investigación y la extensión, y en consideración de sus vínculos permanentes u ocasionales de carácter académico y administrativo, podrá hacer transferencia con instituciones nacionales o internacionales, con entidades gubernamentales, agencias de cooperación, de los datos personales, a un receptor que a su vez es responsable del tratamiento. Esto es conforme al cumplimiento de las finalidades establecidas y su uso será solamente mientras esta dure, de forma que no podrá ser usada o destinada a propósitos diferentes. En cuanto a la transferencia, igualmente podrá realizar transmisión cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado, por cuenta del responsable, dentro o fuera de Colombia. Cielo, tengo dos preguntas más. Una está enfocada en el trabajo que ustedes hasta el momento han desarrollado. Cuéntanos cuál es el estado de la implementación de la política en la universidad. Sí, Laura, mira, nosotros desde el 2019-2020 venimos adelantando campañas. Una de las principales fue la del registro de las bases de datos. Entonces hicimos charlas, se contextualizó, hicimos un ejercicio y allí ya surgieron muchísimas bases de datos, las cuales fueron registradas en el RMBD, que es el Registro Nacional de Bases de Datos. Eso fue un avance importante que se hizo. Igual ya este año salió nuestro régimen de protección de datos modificado, actualizado, también ya lo socializamos. En el mes pasado se hizo esa socialización con toda la comunidad universitaria. También ustedes se podrán dar cuenta que ya tenemos implementado el aviso de privacidad, tanto en nuestros correos, en el call center, tenemos avisos de privacidad, ya contamos con un manual interno de procedimientos de la aplicación de la política de tratamiento de datos y también el formato de autorización de tratamiento de datos personales, los cuales ya están publicados en SODESPER. Entonces, por lo que ves, hemos adelantado mucho. Y también estamos haciendo campañas para que se socialice y se apropie esta política de tratamiento de datos personales en toda nuestra comunidad universitaria. Cielo, ¿el registro de esas bases de datos es constante o la universidad abre procesos para que las diferentes dependencias puedan hacer esa inscripción? No, esa es constante. Pues digamos que las que tenemos ya ahorita registradas en la superintendencia de industria de comercio, ellas se actualizan cada año, pero si hay surgimiento de nuevas bases de datos, tenemos la necesidad de escribirlas. Así que es importante que toda la comunidad universitaria pues esté pendiente de esos temas y que nos informen al área de protección de datos y a mí como oficial de tratamiento de datos para realizar esa inscripción ante el registro nacional de bases de datos. Cielo, y ahora sí para finalizar el programa, ¿cuáles son esos tips, esas recomendaciones que ustedes sabemos que han venido haciendo en las capacitaciones pero que podamos dejar abiertos y explícitos en este programa? Sí, la invitación de verdad es a que revisen los postmaster, allí les estamos enviando semanalmente uno o dos tips con la aplicación de la política de tratamiento de datos, que es un dato personal, qué derechos tienen, una cantidad de tips que les van a servir a ustedes muchísimo. Y en esta ocasión, ya que tengo la oportunidad, pues quiero invitarlos a que se unan a nuestras charlas que se están realizando todos los viernes a las 11 de la mañana sobre varias temáticas en protección de datos personales. Así que revisen sus correos donde encontrará la invitación con su correspondiente ley para que viniesen a estas importantísimas charlas. Bueno, Cielo, hemos llegado al final de este diálogo. Gracias por acompañarnos y atender las inquietudes sobre ese tema tan importante que nos compete a todos como comunidad universitaria. Claro que sí, Laura, y a la orden aquí para lo que necesiten y recuerden que cuentan con un oficial de tratamiento de datos y que pueden acceder a nuestro canal por medio del correo protect datos, fallitalpiso.na.unar.edu.com. Entonces, quedan cordialmente invitados y lo que necesiten, con mucho gusto. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia.